Afrontamos estas últimas horas de campaña electoral con muchísima fuerza y pidiendo, como llevamos toda la campaña, una gran movilización de cara al domingo a estas elecciones europeas que son cruciales para el futuro de Europa, ya no solo para mi generación, sino para todas. Nos jugamos un modelo de Unión Europea que algunos vienen a destruir desde dentro, esa es la amenaza que tenemos, la extrema derecha, blanqueada por un partido popular que ya vemos en todas las instituciones aquí en España, que les abren las puertas y en Europa también lo van a hacer y entonces lo que yo le pido a la ciudadanía que hagan el próximo domingo es ir a votar de manera masiva, que voten por el Partido Socialista porque somos ese partido que representa esa Europa social, esa Europa que pone a las personas en el centro, esa Europa que apuesta por el cambio climático, por la igualdad, por los jóvenes, por tener condiciones de trabajo dignas. Entonces ese modelo de Europa que pone a las personas en el centro y que afronta los problemas de manera conjunta, es la que nos jugamos el próximo domingo, esa hora de la motosierra y los recortes que es la que representa a la derecha. Bueno, nosotros que sí que tenemos programa electoral, como bien decía, apostamos por esa Europa social que ponga a las personas en el centro y yo creo que algunas de las medidas que llevamos en el propio programa que pueden interesar a la ciudadanía de esta comunidad autónoma es por ejemplo en materia de vivienda, apostamos por esa estrategia europea de vivienda asequible que lo que pretende es que todas aquellas construcciones nuevas que haya pues que tengan un 30% reservado a familias vulnerables, otro 30% a familias y personas de clase media porque estamos viendo que también la gente de clase media pues tiene esa problemática, ¿no? Por tanto es importante que afrontemos este problema común porque es un reto que tenemos a nivel europeo de manera conjunta y por tanto esa solución creo que es interesante aparte también para esta comunidad autónoma el tema del alquiler vacacional, lo aprobamos recientemente en el Parlamento Europeo pero el Partido Popular se dedicó a rebajar las expectativas y a no votar a favor de ese reglamento, ¿no? Que ahora dicen que les parece bien, por tanto espero que de cara a la siguiente legislatura podamos aportar estas medidas que son tan necesarias para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, de cara a Baleares yo creo que es importante que en toda la política europea y de manera transversal se tenga en cuenta el factor insular, el factor que vivimos por vivir en islas, esas desventajas que sufrimos en cualquier materia, ¿no? Yo creo que el tema de la masificación es un tema que también debemos aportar de manera conjunta, no solo la de la vivienda sino también en otros aspectos y es fundamental que lo hagamos de manera conjunta porque vemos que las islas Baleares lo sufren pero también otras islas del Mediterráneo y también otras ciudades europeas. Por tanto, es fundamental que a retos europeos pongamos soluciones europeas. Pues es fundamental ir a votar porque nos jugamos dos modelos de Europa. La Europa que apuesta por las personas, la Europa social que es la que representa el Partido Socialista y la Europa de la motosierra, de los recortes y que pretende estar dentro del Parlamento Europeo con fuerza para destruir, ya no solo retroceder, sino destruir el proyecto europeo desde dentro y pretenden hacerlo con el Partido Popular de la mano que se ha convertido al final en la marca blanca de la extrema derecha.